hola qué tal espero que se encuentren muy bien no te despegues de este vídeo porque te voy a compartir un pedido de abono hola hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a su espacio el divino aroma muchísimas gracias por quedarte a ver este vídeo y bueno ya lo escuchaste te voy a estar compartiendo mi pedido de campaña 15 de abón y bueno ya está aquí y la verdad es que es muy muy pequeño mi pedido en esta ocasión estuve solicitando una crema de glicerina y almendras la verdad es que está estuve solicitando esta cremita es 6 en 1 nutrición corporal ya le cambiaron la presentación estar en 150 pesos entonces pues ya no vamos a encontrar ya más económicos más que ese precio verdad estuve encargando también dos perfumitos top si ya saben que esos son los rosita fresita y este los otros anteriores que había pedido en campaña 14 también ya los vendí así que pues me pedí otros dos porque pues hay que tenerlos allí me estuvieron encargando unos elegantes en formato de roulette estos son fragancias ya muy clásicas pero hay una clientita que le gusta mucho este aroma y pues ya me los estuvo encargando así mismo me encargo su perfume grande tamaño grande tamaño familiar el perfume elegante después yo me encargué un labial vamos a ver qué tal el tono de este labial peque en esta ocasión chicos y chicas la verdad es que sí pequé y bueno miren aquí ya lo tengo es de los nuevos labiales en este formato como barrita vamos a decirlo así miren y lo vamos a poner por acá son de esos tonos moab un rosita tierrita es un tono clarito digo ahorita no me lo puedo mostrar no me lo puedo colocar perdón pero este es de esos tonos bonitos bueno vamos a ver después qué tal este es en el tono no tiene aquí el tono la piel preciso de 10 horas de duración eso es lo que a mí me llamó la atención entonces pues por eso lo voy a probar es el moab cráter dice aquí cháter entonces bueno estaban en promoción para las vendedoras sabón en precio folleto está como arriba de 100 pesitos también me pedí un aceite para el cabello en tratamiento de para el cabello este es de ser un restaurador con aceite de argán ya los estaremos probando eso es todos los productos que me llegaron en esta campaña 15 me están enviando un folleto para iniciar tu negocio ya saben que aquí pues hay regalos por invitar a las personas para que se agreguen a bon me está llegando el folleto de la campaña número 17 va a haber una en lanzamiento de 300 kilómetros y este es un perfume para caballero en un costo de 260 pesos es un perfume que va a tener pimiento aceite de naranja roja de silicia y amber mode este es el 300 kilómetros voto este es el producto de lanzamiento en 260 y productos con causa en la contraportada de cremitas de 26 pesos diferentes aromas de los perfumes me llega a la mini revista de natura aquí pues vamos a encontrar nuevos productos o lanzamientos luego así por el estilo ya saben que aquí a lo que a mí más me interesa es la perfumería y estando en 486 con 30 por ciento de descuento el humor veijo o vejeo algo así no leo muy bien de forma rápida en 270 el repuesto de pitanga preta floral miren por ejemplo obviamente se que tiene la botellita para poderlos vaciar normalmente de 430 a 200 kayak desde 700 ya saben que es así clásico y pues bueno es cosa de echarle una ojeadita a ver qué ofertas hay en el moda y hogar o casa y estilo de campaña 17 hay unos recipientes en la contraportada hay unos 3 botecitos o vasos de 45 pesos viene también el divas día de oportunidad ya están anticipando para la navidad campaña 16 y cuando nos vamos a encontrar distintas fragancias para campaña 19 esta oferta donde puedes pedir cremas o perfumes aquí sí es cosa de echarle bien bien un ojito porque puedes cazar buenas ofertas por ejemplo tú pagas 800 y vendes los perfumes están los faraway desde 180 pesos creo que aquí podemos hacer un buen uso de inversión por si son perfumes que a ti te gustan a mí ahora sí me gustan estos perfumes y más el azul y el royal me gustan mucho pero bueno es cosa de cazar oferta también viene casa y estilo para campaña 16 pero como el tipo outlet o lo más vendido algo así en la contraportada vienen los labiales en 85 pesos esos labiales reparadores con un poquito de tono o vamos a decir color y pues todo lo que es para la cama trastes recipientes en fin de ahí pues viene el abón contigo nos presentan a celza isabel garcía fragancias en venta navideñas y bueno en edición especial dos cremitas te las vas a llevar por 209 pesos el set de dos litros está súper bien porque así las revendes en 150 pues ya le puedes ganar aunque sea un poquito más y bueno viene de lanzamiento una máscara de pestañas en desde 40 pesos para ti representante abón de la línea juvenil que es la línea este color 30 de la línea color 30 vamos a encontrar esas esa máscara de pestañas viene ahora bien el top si viene en promoción el paquetito desde 167 pesos que es la cremita el labial o el bálsamo y el perfume vienen los lanzamientos para la línea de año yo la verdad es que aquí casi no hago mucho énfasis porque no son productos que yo normalmente estoy consumiendo pero también ya les cambiaron la presentación y pues ahí hay que ver qué tan bueno salen esos productos se están preparando con venta de fragancias aparte de nueve fragancias ya puedes tener mejor descuento al momento de pedirlas es cosa de que puedas ver qué fragancias te conviene para comprar no sé si venga algún otro de lanzamiento nada más lo del 300 kilómetros bost bost perdón aquí te puedes pedir desde 180 pesos cada una viene una nueva fragancia de lanzamiento que sí o sí hay que comprar el today tomorrow always wonder este es el perfume maravilla y dice que el opor nos menciona aquí que el opor significa oro puro francés este es una etiqueta de calidad otorgada a los ingredientes naturales de calidad más exclusivos y bueno este always today wonder es un perfume con neroli símbolo del amor que con sus capullos dan una esperanza al romance y al futuro al parecer es un perfume floral musk va a tener geranio espumoso bergamota espumosa aceite de neroli madera de cedro de larga duración esta es la presentación la verdad es que la línea today es muy buena a mí me gusta mucho son un poco más costosos pero son bastante bastante buenos y muy elegantes está en un costo de 470 pesos precio al público este va a salir en 220 pesos en esta oferta de lanzamiento la verdad es que creo que está muy bien y pues no sé supongo que nada más puedes pedir una limitada a un producto sí limitada esta oferta para la campaña 17 y bueno eso es todo nos invitan a conocer más acerca de la línea de natura que está junto con abón y bueno bueno prácticamente hasta aquí llega mi pedido de abón de la campaña 15 déjame saber su comentario que opinan de los perfumes de los nuevos lanzamientos de verdad gracias por vendarme tu tiempo nos vemos en otro próximo vídeo aquí en el divino aromas cuídense mucho bye